Unlimited Productions y Aquisito Nomás TV presentan Unlimited Productions y Aquisito Tómate un break Tómate un break Tómate un break ¿Qué tal damas y caballeros? Bienvenidos una vez más aquí a este programa Su programa Tómate un break El show más pegado Estamos contentos de estar aquí nuevamente una noche más Hoy miércoles 21 de febrero Disculpa el atraso de no poder haber estado estas últimas semanas aquí con ustedes Estábamos de vacaciones Tenía también unas citas médicas y todo eso Pero estamos aquí Estaba también con mi esposa Mi queridísima esposa Estábamos dando algunas vueltas por ahí Por la ciudad Estuvimos por Miami Estamos dando vueltas y viajando Todo eso Tratando de conocer más nuestro entorno Y sí, eso es lo que hicimos más Tratando de visualizar muchas cosas Que vamos a hacer también aquí Unlimited Productions Bien Hay algo Me explico pero lo quiero hacer Esta persona Sola la va a hacer Con todos ustedes Lo va a hacer a través de este programa Este Vamos a estar en vivo No sé si en Instagram o en Facebook Para dar los detalles De unas palabritas Que quiero dar al público Este No es nada malo Tampoco es algo tan emocionante Porque es algo que uno lleva aquí en el corazón Y quiere tirarlo Quiere tirarlo Y llevárselo a todos ustedes Para que escuchen Y ustedes mismos nos digan a nosotros Este Cuál sería la mejor opción Así que Nada Hoy un programa muy especial Hoy tenemos a una gran invitada Una gran mexicana Están radiando ahora mismo En Ohio El compadre también está por aquí Está por ahí Este Almorzando con las Productoras De Tomate un break Este Ya mismo llega por aquí Están con nosotros La semana que viene Vamos a estar aquí también Vamos a tener Otra invitada Desde el Ecuador Ya más adelante Le estaremos dando La información De esta gran invitada Y Otra cosa Es Que Venimos con mucho Venimos con más El ánimo Nosotros nos va a ir Nosotros vamos a seguir Hacia adelante Lo que haya pasado Pasó Seguimos aquí Muchas personas Me están haciendo preguntas Les voy a decir Si no se las he contestado No se las voy a contestar El tiempo Pero estamos aquí En victoria Y seguimos en pie De lucha Tomate un break En el show Más pegado Antes que nada Esto Ha sido Como De tantos sueños Que yo he quedado a hacer Esto era como Lo menos que yo quería hacer Lo digo en serio Esto era lo menos Que yo quería hacer Y mucho menos Con un viejito Aquí al lado mío Hablando así Bastantemente Eso era para mí Algo extraño O sea Yo podía llevar Al viejito A escuela O cualquier marioneta A un otro lugar Este Para entretener a la gente Pero estar una hora Aquí sentado Todos los martes A las 8 de la noche Eso no era fácil ¿Sabes? No era fácil Tanto productivo Como presentativamente No sé cómo Se dice la palabra Pero El presentador Se gastaba El presentador Pues Este No es porque el compadre No esté aquí Significa que Él ya está ahí Estaba Conocido ya mismo No, no, no De hecho Han habido programas Que lo he hecho yo solo Y hay programas Que él también lo ha hecho Solo porque No he podido No me siento Dispuesto Pero El compadre Siempre está dispuesto Hoy estoy yo aquí Más adelante Vamos a estar entrevistando A esta Gran invitada Y Todo lo que vamos a hacer Aquí en esta noche Pero De Tomatum Break Nunca Nunca Me salió ¿Me entiende? Eso De hecho Ni el tema Ni el tema Porque Yo recuerdo Cuando yo era un chamaquito Vamos a hablarlo así Como los boricuas Nosotros los del Caribe Cuando yo era un chamaquito Un niño Cuando era más joven Yo recuerdo Recuerdo Yo tenía unas metas De todos los deportes Me encantaba La lucha libre Lamentablemente Si me encanta El baloncesto Me encanta La pelota Me encanta El fútbol Me encanta Otro tipo de deporte El boxeo Pero lo mío Era la lucha libre Y lo mío Era en algún momento Ser un luchador Yo tenía Mi sueño Todavía lo tengo Que no sé Si la salud Me vean un ring Dándome dos o tres pintos Con alguien No sé Eso podrá pasar En algún momento O no A lo mejor En los términos De Dios Eso no es en la mente De nosotros Pero Esa era mi meta ¿Sabes? Mucha gente dice No, no, no Piense en otra cosa Piense en otra cosa También recuerdo Que Cuando yo empecé Esto de la titilería O títeres O el manejo De marionetas El manejo De 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 Y todo eso Siempre había algo Que me escalaba Pero me hacía retroceder ¿Sabes? Lo hacía bien La gente le gustaba Pero yo no ganaba Lo que yo quería Y entonces Trabajé en lo que trabajaba Que era ¿Sabes? No me quejo De donde yo venía Porque Pasé muchísimos años Trabajando Allí Y de verdad Que esos años Que trabajé allí Los valoro Muchísimo Allá en Farmarket Ya vista Ahora Yo creo que Tiene otro nombre ¿Verdad? Producción Sí A pesar de 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 muchas cosas Este Ellos son como En mi familia De hecho Se los digo aquí Públicamente Mi próximo viaje A Puerto Rico Vamos para allá Vamos a estar con ellos Un ratito Disfrutamos Grabamos Nos tomamos fotos Y nos tenemos Que tomar una cervecita O un vinito Vamos allí Disfrutamos Con nuestra gente linda De Farmarket En Bellavista En Bayamón Sí Muchas cosas Muchas cosas Que Que Quería hacer Y no se lograba Yo empecé a hacer Como un tipo De Esto se llama Como un tipo De festival Lo empecé En Puerto Rico Aquí Este Se llamaba Endless Summer Era un show Donde yo me presentaba Con los muñecos También invitaba A otras personas Y Y hacíamos un show Hacíamos parodias Este Yo me acuerdo Que Arturo Burazao Que él Que es el Que manejaba A El compadre Anteriormente Tenía otro nombre Que se llamaba Vegetto También manejaba A Macario Un ventrilo Como bien conocido Allá en Puerto Rico Este Que Dios lo tenga En la gloria Yo recuerdo Que él siempre me decía Se sentaba conmigo Y me decía No te quites Van a venir Piedras de tropiezo Van a venir Te van a hacer Retroceder Van a querer Quitarte Tus personajes Eso fue algo Que a mí Sí me sucedió En mi país Me querían quitar Mi personaje Gracias a Dios Eso nunca se logró Gracias a Dios Todos los personajes Los tengo yo De hecho Yo puedo tener Los personajes Pero me hacían Cambiar el nombre Y ellos se quedaban Con 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 Algo así Como que Si Un ejemplo Si el compadre Como ustedes saben Que es el compadre Una persona Coqueta Si yo tendría Que usarlo De nuevo Tendría Que cambiar De la personalidad Y eso Yo no lo voy a hacer Gracias a Dios No tengo que Cambiarle La personalidad A ninguno De mis personajes Eso fue lo mío La gente Que me han visto Aquí Durante estos Cuatro años Y medio En Tomatum Break No saben Esta parte De esta persona Centro de todo Yo podría decir En Puerto Rico Pues La más famosa Era Lucía En Ecuador Pues El compadre A lo mejor Pues En algunos aspectos Pues conocí Además A Janeway Que se vestía De payaso Y Y Y Hacía reír A los niños En las escuelas Con los personajes De 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 Checho Este Cuchito Modal Van a cantar Y la gente Wow Hay 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 videos De todo eso O sea Yo les pudiera Ser un 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 programa Después Hablándole De lo que Desde mis comienzos Pero Aún así No era lo mío O sea No era Lo que yo Quería De hecho Yo tuve que Cambiar De De ser Titeritero A ser Ventrílocuo Porque El Titeritero Necesitaba Más ayuda Y el Ventrílocuo Lo puede hacer Solo Entonces pues Como ya no tenía Esa ayuda O ventrílocuo Pues La pude hacer Yo solo Con el apoyo Del compadre Llego aquí A los Estados Unidos Este En el 16 Y Me traigo A mis personajes Me traigo A mis personajes Y yo dije Algo tengo que hacer aquí No sé De alguna manera Yo me voy a dar a conocer De qué manera O de qué forma U otra Lo voy a hacer No lo sé Yo sé que de alguna manera U otra Yo voy a lograr Hacer algo Con mis personajes Aquí Ahí fue que yo vengo Y traigo un festival En el summer Yo me uno Con un colega Acá Que tenía un Full truck Y yo recuerdo Que Lo recuerdo Como hoy Algo Inolvidable Yo llegar aquí A un país Donde Prácticamente Me conoce Bueno Estoy en mi país Yo sé que No es que Quiero decir Que me fui De mi país Simplemente Para los que sepan Y quiero que Entiendanme Ser puertorriqueño No significa Ser de otro país Sí Puerto Rico Tiene una raíz Diferente Somos latinos Tenemos la mancha Plátano Y hablamos español Pero Puerto Rico Es parte de Tomar el bus Y Y salir De una ciudad A otra Ok Así fue que Llegué aquí A 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 New Jersey Todas mis familias Están en New Jersey Conozco muchísimo De Estados Unidos Y Pero nada Llegué aquí Y yo dije Algo vamos a hacer Me reuní con esta persona Recuerdo que también Tenía una amiga Que había llegado De Puerto Rico Me ayudó con las cámaras Me ayudó a hacer Algunos videos Algunas tomas Y todo quedó Excepcional Este Transmitimos en vivo Yo recuerdo Que Para aquel entonces Como hoy Que hoy transmitimos en vivo Y Y no es la misma Calidad Ahora mismo Metimos en vivo Y todos Mira se ve clarito Y en vivo Se ve A qué momento Pues la internet No era tan rápida Todavía no había pandemia No existía nada La gente Para entretenerse Tenía que escuchar La radio La televisión O pagar Para Para ver Algún tipo de entretenimiento Por las redes sociales Este Por las páginas On Demand Para aquel entonces Pues estaba Netflix Este Que era lo único Que había En aquel momento Y todo eso Y las páginas De lucha libre Todo eso La cosa es Espectacular Llegó gente De allí fue Que empecé A conocer más gente Este Casi todos los boricuas De esta área Este Me conocen Pues por esta actividad Este Yo sé que a veces Yo voy Pues a veces Voy a la cocinita latina Voy al Matamonchi Voy al Señor Lechón Y siempre que Que me aparezco Por alguno de estos lados Siempre hay alguien Que me conoce Y me conocen Me conocen Por aquella actividad Este Y no tan solamente eso Porque también Después de esa actividad Pues hemos hecho Otras cosas Hemos colaborado En algunas Otras ocasiones Y lo hemos tenido También en otros Programas Que hemos hecho aquí Y Y así Así fue que llegamos aquí Y Y yo dije No pero espérate Cuando yo decidí A hacer esto nuevamente Yo dije No pero porque Si ahora no tengo El apoyo de nadie Este Estaba yo pasando Por una separación Yo había A mi mamá Para acá Para los Estados Unidos Porque No tenía Quien la ayudara Allá Entonces pues Yo traigo a mi mamá Acá Traigo a mi hermana Las ayudo a ella Me quedo Sin mi pareja Me quedo aquí solo Trabajo Para ayudarlas a ella Empecé a trabajar Como Uber Trabajaba en Miami Yo me acuerdo Que trabajaba En una En un periódico De Miami Que no recuerdo Muy bien El nombre Estuve como Dos o tres meses Me fue muy bien No puedo decir que no Si me fue muy bien Pero Era un trayecto largo No tenía carro Pues seguí acá Después me conocí Con la flaca Este Que Dicho sea de paso Pues ella Es una de las presentadoras Que también ha estado Trabajando muchísimo Conmigo En muchas ocasiones Y llegamos a un canal De televisión Pero yo Soy un productor Si iba a un canal De televisión Quería ir Para producir Yo no quería ir Para ser presentador Ni animador Ni Ni payaso Ni ventrilo Nada Nada La cosa era Que llegamos a este canal Empezamos en este canal De una manera Desde cero Un canal Que no existía Un canal Que había que esperar Que Que estuviera En broadcast En una antena Había que instalar Algunas antenas Para que funcionara Y esto se hizo Prácticamente Solo sin la ayuda De mucha gente Muchos canales Pues Requieren De un personal Gigantito Gigante Para poder lograr Lo que son Hoy en día Pero este canal No Este canal Se empezó Prácticamente Con tres personas Y Y Y Si Logramos muchas cosas Conocimos mucha gente Y como es que yo llego Aquí a televisión Eh Llego Por la simple De que pues Tenía el talento Tenía la manera De De hablarle a la persona De atraerla Este Habían chicas Que me acompañaban Y Y eso pues Llamaba mucho La atención Al público Y Prácticamente el canal Pues Se levantó Con muchos programas Algunos programas De entretenimiento Programas matutinos Programas de política Programas religiosos Pero Matumbrey Fue único En ese canal De hecho Eh Yo tengo evidencia De la FTC La FCC Es Eh Lo que mide La Rating De De la señal Cuanta gente En ese momento Este Viendo Este Canal Este En particular Hola TV No tenía mucha propaganda Mira como lo digo Y Disculpen que diga el nombre Pero Hola TV No tenía mucha propaganda Pero La gente Que estaban ahí Hacían Que la gente Que estuvieran en sus casas Cambiando de canal Viendo Buscando a ver Que hay canales latinos Aquí Que no los hay Porque hay canales latinos Tienen de Ami Pero no de Palm Beach Entonces pues Nosotros tratamos De levantar Lo que era El mercado De Palm Beach Aquí en la ciudad Ahí aparece La cámara de comercio Ahí es que Yo empiezo a conocer A Eddie De Señor Lechón Me empiezo a conocer A muchas personas Muchos negociantes No solamente De Del ámbito Boripa Del ámbito Latinoamericano Me hice Partner De Demir Murillo De cuando Hicimos también El programa Catracho USA Son muchas Y muchas cosas Que hemos hecho Este Que hemos logrado Para poder estar aquí Y algo Que yo no quería hacer Hoy Estamos cumpliendo Cuatro años Toma cumbre Y empezó Salimos del canal Empezamos En las redes sociales Trata Todo empezó En las redes sociales Por lo de la pandemia Y aprovechamos Aprovechamos Y dice No te vamos a salir De aquí Y seguimos Acá En 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 las redes sociales Y miren Hoy me tienen aquí Haciendo muchísimas cosas Hemos hecho Muchísimos programas He hecho programas Con Con José Luis Con Fabio Lazo Si yo Tengo que hablar De todo esto Lo voy a hacer En otro Podcast Aparte Donde yo voy a Dialogar Sobre Sobre toda mi trayectoria Aquí en En la Florida Desde el 16 Que comencé Este Como es que yo llegué A hacer todo esto Así que De verdad Muchas gracias a todos Ya la noche ha avanzado Vamos a ir un pequeño corte Mira así rapidito Vamos a ir un pequeño corte Y cuando regresemos Venimos ya con el compadre aquí Y con nuestra invitada Que nos está esperando Aquí en Salita Para saber un poquito más de ella Así que No se vaya a nadie Y ya regresamos aquí En Tomate El show Más Bueno mi gente Le invito a todos ustedes Día Noche Tarde Cualquier tiempo A la 8 de la noche Martes Tómate un break El show Más pegado Te lo dice yo DJ Peluche Llévatela Claro que sí Damas y caballeros Seguimos aquí En Tomate un break Estamos Dándole lo mejor De lo mejor Como siempre le traemos A todos ustedes Martes tras martes Aquí A las 8 de la noche Por un limited production Bueno Hoy tenemos una gran invitada Compadre Te voy a dar el honor A que La presentes Y que Y que La anuncies Esta noche Claro que sí Claro que sí Bueno Danas y caballeros A mí como siempre El mejor Crescentador De este show El único El only one Ok El mejor Crescentador Le con clase Crescentar A nuestra Segunda Invitada De El 2022 Creo Del 2024 La edad La edad De uno Ya ustedes saben Dándole un fuerte A nuestra invitada Cintia Block Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues agradecidísima De antemano Por esta invitación Que no me la esperaba Y bendecida ¿Qué tal compadito? ¿Qué tal? J-Boy ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estamos aquí Contento de tenerte aquí En el programa Bienvenida Este Y queremos Conocerte Queremos saber A qué te dedicas Este Veo que estás En el ambiente De los blogs Este Háblate un poquito De ti De este Quién eres Y cómo comienza todo Bueno Pues voy a tratar De reducirlo Un poco Este Cintia Blocks Como ya lo mencionaste Originaria de México Vengo de De una trayectoria De familia Que incursionó En la música Desde muy chica Escuchaba yo A mi mamá A mi papá A uno tocando guitarra Y una mamá Cantando Y este Y pues bueno Qué les puedo decir Esto siempre lo he traído En la sangre Por mucho tiempo Participando En mil eventos En México Con respecto A la música Después me vengo A Estados Unidos Este Por motivos Este Ya De Que vas haciendo Tu vida Vas olvidando un poco Lo que es la música Lo que viene siendo Tus sueños Y de repente Pues se vino la oportunidad De todas estas plataformas Y es cuando yo empiezo Ya a incursionar Primero en YouTube Haciendo blogs De mi vida Pues de mi vida O sea cotidiana Más que nada De Dónde podías comprar Dónde podías pasear Viajes Sobre todo Muchos viajes Que empecé a manejar Después Se abre la plataforma De TikTok Y es donde yo ahí Empiezo A ver Ya mis sueños Más reales En TikTok Empiezo Con un programa De aficionados De canto Y pues Gracias a Dios Y bendecida De que de repente Empiezan a llegar Cantantes Y cantautores Ya de renombre Y pues bueno Empecé ya a darle Un poquito más De giro a esto Y empecé a hacer Entrevistas A cantantes Compositores Y cantautores ¿No? Pues que te digo O sea Ahorita estoy Agradecidísima De todas las entrevistas Que he tenido A grandes cantantes Y a grandes compositores Se transmiten Vía TikTok Live Y después Lógicamente Se pasan A YouTube Se pasan A Facebook Y a Instagram Son pequeños segmentos Por eso sigo manejando El vlogs Pues de repente Empiezo otra vez Con este brote De la cantada Y gracias a Lilian Ramírez Que es una compositora Del Team Fato Este Me hace favor Por darme una canción ¿Perdón? Ok No, no Sigue, sigue, sigue Ajá Me hace favor De dar una canción Y es cuando empiezo A ver ahora sí Mis sueños Que se están Un poco a poquito Realizando Ahorita estoy trabajando Con canciones De Arturo Leiva Que viene pronto Y bueno Y diferentes compositores Que se suman ya A poderme Dar ese material Que yo necesitaba Para poder cumplir Mis sueños Pero en sí Mi canal Y todas mis plataformas Son basadas A entrevistas Tanto a cantantes Como ya lo mencioné Autores Y cantautores Porque recordemos Que hay veces Que hay cantantes No componen Hay compositores Pero que no cantan Y hay cantantes Que componen Sus canciones Y ellos mismos Las cantan Entonces es una Plataforma Dedicada a la música De lunes A sábado Lunes y martes Entrevista A los artistas Martes, miércoles Entrevista A los compositores Hay concursos También Donde Los aficionados Participan Y pues cuento Con el Team Fato Que me ayuda muchísimo En este caso Marcos Von Rush Que trabaja Con los grandes Productores Así que pues bueno Ahí se les dan Premios En efectivo Y todo Y de ahí Se van sacando talentos Eso es lo que Yo ahorita estoy manejando Ya se está trabajando Con productoras Y este Y pues vienen Muchas cosas Que me encantaría Ahorita Mencionarlas Viene ya pronto El estudio de grabación Este Que ya es mío Propio Precisamente Para darle Espacio A aquellos Compositores O cantantes Que no tienen Los suficientes Recursos Para que los grabe Una disquera Profesional O sea Más bien De alto Nivel Porque el presupuesto Es mucho En esta carrera Pues Híjole Es carísima Bueno pues Gracias a un socio Que es Rey Atos Y yo Vamos a inaugurar Este sábado 28 de la noche Horario México Nuestro estudio De grabación Para aquellas personas Que quieran grabar Con bajos recursos Pues ya van a poder Contar con Con una plataforma Y un estudio Que va a cumplir Con sus necesidades Y vienen muchos proyectos Estamos Estoy con Ya la subdirectora De la revista De las estrellas Viene la radio También Ya van a estar Las entrevistas En radio digital También de la revista De las estrellas Como subdirectora De ahí Y pues Que te digo Esto ha sido un sueño Estas plataformas Ahora Que yo no me la creo Todo lo que ha llegado Y pues Ahí vamos Poco a poquito Aprendiendo Todos los días ¿Verdad? Lógicamente Cantando Ocupadísima Pero feliz y contenta De todo lo que se está presentando Chévere Chévere Oye Te quiero hacer Antes de De seguir Quiero hacerte una pregunta Eh ¿De qué tratan O de qué trataban Cuando Empezaste a hacer Los blogs ¿De qué hablabas? Claro Como lo mencioné Hace un ratito Pues como yo no tenía Todavía ese Eh En youtube Ese giro A dónde darle No sabía mucho tampoco De la plataforma Entonces yo me iba A las tiendas Yo me iba a las tiendas A grabar Este Lo que viene siendo Eh ¿Qué te digo? Especiales Tiendas donde podías Comprar Este Cositas de ese tipo Eh Shows de De carros Yo me bajaba Y los grababa Y entonces empezaba a hacer Pequeños segmentos De cosas que se usan Acá en Estados Unidos ¿No? Este Después pues viajes Cuando viajaba Pues haz de cuenta Grabando todo Desde la Desde cómo comprar Tu boleto de avión Este Cómo Cómo llegar Al Al aeropuerto Eh Qué tipos de taxis Poder Este Usar Eh Y así O sea Te digo Todo Todo Esa Hoteles Aplicaciones Para Para que los boletos Te salieran más económicos Y Y así Fue Haciendo En YouTube ¿Hay algún tema De Del que hayas Hablado En el que te hayas Sentido Incómoda O que se te haya Hecho difícil Hablar de ese tema? No 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 Para nada Para nada Porque como En YouTube Cuando inicié Yo no tenía Entrevistas Entonces automáticamente Pues yo manejaba Todo lo que venía haciendo Dándole a la gente Tips De cómo hacer su vida En tanto en compras O en viajes Pues más Más fácil ¿No? Pero gracias a Dios Nunca me topé Con algún Alguna situación Que me hiciera sentir Incómoda No, no Para nada Qué chévere Sí Bueno Cintia Eh Me gustaría Que nos contara Cómo Es tu Tu personalidad Con esos artistas Cuando los tienes En tu sala Me imagino Que es más o menos Así Como lo que estamos Haciendo nosotros Que traemos a los artistas Y a las personas Influyentes A los actores Eh Cómo es tu Tu sentir Con tus invitados Bueno Pues para mí Me he sentido Muy cómoda Lógicamente Al principio Como todos Verdad Que apenas estamos Conociendo las Formas Para mí La primera entrevista En la cual Yo me sentí Muy nerviosa Y que no era Entrevista La verdad Yo apenas Estaba abriendo Mi camarita En TikTok Pues ahí Era un live Eso ahí No hay con que Puedes Eh Recortar Editar Ni nada O sea Estás ahí Con el público La gente Va subiendo Va Va Viéndote Y de repente De la nada Tenía un grupito De amigos Ramón Y Cuaco Sugei Que son los Que inicié Esto Estábamos Pues cantando Cotorreando Y todo Cuando en eso Me va llegando Fato Guzmán El 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 compositor Número uno De América Entonces Me va llegando A mi live Yo no me lo esperaba Yo lo subo Y Cuando abrí Esa cámara O él abrió Esa cámara Yo me quedé Es Fato Aquí está Fato O sea Yo corrí Con una suerte Increíble Porque en ese momento Todavía no sabía Para dónde encaminar El canal No No está edicionada Cuando sube Él Automáticamente Yo me quedé Así como que Sorprendida Y de ahí Se me empezó A dar Una entrevista O sea Porque le empecé A preguntar Sobre su trayectoria Qué artistas Les había compuesto Y todo Pero fue algo extraño Porque ahí Yo fue donde me di cuenta Y dije Pues esto es lo que Necesito hacer ¿No? Este Se portó Súper Súper bien Se portó Súper bien Fato Pero me sentía Muy muy nerviosa Después Conforme Fui haciendo Live Lógicamente Empecé A invitar A más gente Empecé A poner De atención A los compositores Y pues bueno Mi temática Dentro de TikTok Es llevarlos Desde la infancia Hasta donde ellos Están Hasta ahorita Los proyectos Que van haciendo En mi programa No se tocan temas Que vayan A incomodar Al artista Es solamente Trayectoria musical Pero sí Desde que estuvieron Niños Que los Cuál fue la influencia Por sus papás Cómo eran En la escuela Este Si participaban En la escuela En canto O alguna actividad Artística Cuál fue su Primer canción Hasta donde están Ahorita Entonces Esa es mi temática Y gracias a Dios Que hasta ahorita Ha funcionado Increíblemente Se sienten Muy cómodos Y pues Qué te digo A veces duran Dos horas Las entrevistas Con ellos A mí me ha tocado Que han durado Hasta cuatro Cuatro horas Y pues yo Emocionada Pero eso es más que nada Mi temática No, no Muy Un poco fuerte Porque Yo creo que La única entrevista Más larga Que nosotros hemos hecho Aquí Es de una hora y media Este Fue con Con un artista Costarricense Y La pasamos chévere Pero Cuando uno Está con el Con el invitado Y Y encuentra Que El tema Es Importante Y el público Está ahí Todavía Conectado Viendo Lo que Se está hablando En ese En ese Momento ¿Cómo lo ves? El público ¿Qué es lo que El público Comenta? ¿Qué es? ¿Cuáles son las Preguntas Que el público Le hace Al invitado Cuando están Cuando están ahí Con un tema Interesante? Claro Pues El público Siempre va a estar Preguntando Acerca de Polémicas Sobre el artista Si es que La sabe ¿No? Yo lo que hago Es Las preguntas Que le puedan Incomodar Y escojo Dentro del público Alguna pregunta Del cual Pues se acomode A lo que estamos Hablando ¿No? Pero si viene Siendo como Algún chismecito O algo que incomode Al artista Yo omito Esa 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 Pregunta Pero ¿Está casado? ¿Quién es hijos? ¿Qué pasó cuando se perdió Con fulanito De tal? Entonces Digo Lo que trato De elegir Las mejores Pues para que La gente Se siga sintiendo De buena manera Pero si Pues que te digo Pregúntate todo La gente Tú sabes bien Que a ellos No los importa Igual no los están viendo ¿Verdad? Entonces Si es así Como que Uy Cuatro horas Imagínate O sea Con Cornelio Reina O sea Junior Tercero Este Con él Fueron cuatro horas Y sacó la guitarra Y sacó Pistas Y seguimos cantando Y luego sacó su tequilita Y luego Oye Total ¿Quieres que no? Se fue dando Se fue dando Se fue dando Y terminamos cuatro horas Que le dije ¿Sabes qué? Ya estoy sin pila O sea Quisiera quedarme más Pero yo ya no puedo Porque estoy sin pila Y dijo Bueno Segunda parte Nos vamos Este Y eso es lo que estamos haciendo Pero No Pues que te digo Padrísimo Es padrísimo Que estás haciendo ya lo mismo Tanto el comparito Como tú O sea De verdad Que me has de entender Que esto es una maravilla Te emociones Bueno Yo quiero que sacas Que nosotros Este año Vamos a cumplir Cinco años Haciendo este programa Wow Yo tengo La espalda cansada De que Yengoy me estén Metiendo la gana En la espalda De cinco años Transmitiendo Enguido Y con un invitado Ay Comparito Pues tú Dale una palmada No Ya Pero te la doy Con la gana Porque las piernas No se den mueven ¿Ok? Ay Qué lindo Cintia Este Fuera de lo que Las redes sociales Este Los invitados Tus invitados Tú como bloguera Fuera de todo eso ¿Cómo es Cintia? ¿Cómo es su diario Vivir? Este ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que haces Cuando te levantas? Eh ¿Cómo es tu día? Diferente A lo que es Las redes sociales Las comunicaciones Todo eso Claro Bueno De lunes a jueves Yo cuento con un trabajo Regular Este Que no voy a decir La compañera que estoy Porque pues tengo prohibido Pero Si tengo un trabajo Donde me encargo Es control de calidad Entonces voy de Siete de la mañana Me levanto A las cinco y media De la mañana Me meto a bañar Lógicamente Yo ya Antes ya dejé mi lunch Listo Me voy a las seis y media Salgo ya de aquí Este Me voy a trabajar De lunes a jueves Salgo Tres de la tarde Después de ahí Yo ya Yo ya estoy Inmediatamente Checando Los otros Correos Mandando correos A los compositores Este De veinte Posiblemente Te Te respondan Cinco Si es que Estamos bien Confirmo tres Y así voy trabajando Con ellos ¿No? Llevo Hago de comer Este Pues aquí nada más Vivimos mi hija y yo Entonces Llevo Hago de comer Para las dos Comemos rápido Sube Arréglate Y ya estás para live A las siete u ocho De la noche Este cuando son entrevistas Hay ocasiones Que no hay entrevistas Entonces yo me tomo Un poquito más de descanso Pero sigo trabajando Estoy trabajando Limpio un poquito la casa El domingo Si lo tomo totalmente Para Para mi hija Y para mí Y pues Que te digo Mi hija es mi motor Mi vida Entonces pues ya nos dedicamos De poder Este Ir a almorzar O comemos aquí juntas Porque ya va a la universidad Mi hija tiene ya 20 años Y va a la universidad Ya casi termina La carrera de psicología Pues es muy padre Porque nos sentamos Y practicamos Y tú sabes que Esa carrera de psicología Nos sentamos a practicar Y no hombre O sea terminamos A veces el debate O sea Oye hija Pero es que esto No pues si tienes mamá Razón Pero sabes que esto Otro Entonces es muy padre Con ella Pero pues que te digo Muy Muy ocupada Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy activa Me duermo ya casi Y que te digo Si no tengo entrevista Este me duermo casi A las Doce de la noche Este Si tengo entrevista A veces que me dan A la una de la mañana Y párate a las cinco A trabajar Tengo demasiadas actividades Pero esa es mi vida Día a día Cuando hay eventos En la familia Pues me avisan con tiempo Oye vas a poder ir Y yo ya más o menos Este organizo todo Para no tener Ninguna Ninguna entrevista Ni nada Que pueda afectar ¿Verdad? El no poder Cumplir con la familia Porque sí En ocasiones Me he perdido fiestas Pero tú sabes bien Que si el artista Te dice Este día puedo Aunque tú le des fecha Pues hay que respetar Que ese día pueden Y si los queremos Tener con nosotros Pues yo así les digo Llego tarde Pero Porque tengo entrevista Y si no Si no puedo ir Pues ahora sí Como que Discúlpenme No fue por mala intención Pero ahí me van a ver Claro, claro, claro Oye, Cintia Sí Dejame Dejame Chiquear el chat Que no haya Ninguna mexicana Conectada Porque Esta pregunta Tengo que hacerlo Tengo que hacerla bien ¿Ok? Cintia Yo soy Yo soy diferente ¿Ok? Yo Yo sí Cregunto las cosas Y las pregunto Sin vergüenza ¿Ok? Claro Bueno Te quiero preguntar algo Soltera Casada Divorciada Solicitante Soltera Divorciada Verdad Lógicamente Pero Sí Soltera Vamos a manejarlo así Soltera Gracias a Es que Lo que no entiendo Es porque Siempre dice Cuando una invitada Siempre me pregunta ¿Hay alguna ecuatoriana Por ahí? No, no, no ¿Hay alguna boricua Por ahí? No Siempre pregunta ¿Qué tiene que ver Que haya una mexicana Con esto? Es que Yo soy Para cada país Yo soy de solamente Una Ándale Aplausos No, sí, sí, sí Digo, no, no Gracias a Dios Por eso Se me da esto Compadrito Porque a final de cuentas Tengo el tiempo Gracias a Dios Para poder hacer Lo que estoy haciendo Estoy enfocada A lo que estoy haciendo Porque tanto Esperé Muchísimos años Esperé este momento Se me viene a dar Ahorita Y ¿Qué te digo? O sea Hay veces que no No tengo tiempo Para otra cosa Entonces Estoy disfrutando Este 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 espacio O sea Que se me está Brindando ahora Y Y pues la verdad Si no No tengo No tengo Este ahorita Una pareja Pero estoy Estoy contenta De estar así Bueno Cualquier cosa Ya tú sabes Yo estoy En la Florida A A 24 horas De Ohio Ok Ya estaba Allá No te preocupes Aquí 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 Compadrito Usted Invíteme Yo voy Usted Dice Rane Yo salto Ya tú Estás Invitada Hace rato Ok Bueno Gracias Cintia Nosotros tenemos Que ir A un pequeño corte Ok Ya cuando regresemos Vamos a ir A uno de los segmentos Más importantes De aquí De Tomatumbray Ok Vamos a ir El corte Y cuando regresemos Entonces Te explicamos Lo que vamos a hacer Ok Muy bien Gracias Ahí lo tienes Bueno damas y caballeros Nosotros tenemos Que ir a un pequeño corte Ya cuando regresemos Seguimos aquí Con más de Tomatumbray Con nuestra gran invitada Cintia Blog desde Ohio Así que Ya regresamos En Unlimited Productions Ténenos el espacio Que está buscando Para anunciarte E incrementar Tus ventas Como empresario O artista Comunícate al 561-240-7958 Troy pregunta Por nuestro plan De mercadeo Cuéntanos tu emprendimiento Nosotros trabajaremos Para potencializar Y llegar a miles De personas En todo el mundo A través de nuestras Redes sociales Unlimited Productions Siempre pensamos en ti Claro que sí Danas y caballeros Llegamos al show Más pegado De Bestandish Y todo De Latinoamérica Y con nuestra gran invitada Cintia Glocks Cintia ¿Cómo la has estado Casando aquí En esta noche? De verdad De maravilla De maravilla Chévere Este ¿Qué te digo? Muy muy padre Como decimos los mexicanos Me la estamos pasando Padrísimo Yo creo que Ese mismo gozo Que tiene Se te quede Hasta el final Del programa Claro que sí Y más contigo Compadito ¿Verdad? Con los dos Que son maravillosos Es que Tú no sabes Lo que te viene ahora ¿Verdad? Ay me asustas Pero me gusta Ahora Ok ok Mira Llegamos Al momento Más esperado De todo El público Aquí esta noche Este Yo creo que El que no nos ve En el crimen El segmento Nos ve ahora ¿Por qué? Sí Porque es que Aquí es donde Están las preguntas De verdad Las preguntas Que Las preguntas Que ni Jengoy Ni yo Le hacemos Al invitado Las ruletas Sí te las va a hacer Ok Así que Pongan atención Ok Ahí está Ahí está ¿Estás preparada? Espero Ok Producción Que se haga La ruleta Ahí tenemos La ruleta Ok Cintia Como puedes ver Hay colores Blancos Y rojos En esta ruleta En esa ruleta Van a ver Siempre Una pregunta Fuerte Y una pregunta Rojita Para que vayas Entendiendo Ok Ok La pregunta puede salir Ahora Tienes que contestarla De tu propia Opinión Si te gusta la idea Contestarla O no te gusta Tienes que contestarla Ok Ok Nosotros Resquetamos La contestación De De nuestros invitados Y si tienes que abogar O decir algo Al respecto De la pregunta Que te va a salir Lo puedes hacer Ok Ok Bueno Antes que nada Antes que nada Cintia Te van a tocar Seis preguntas Uy Esas seis preguntas Tienes que contestarla Pero Hay un conodín Ese conodín Puede decirte Te libraste De una pregunta Uy Ojalá Ojalá Así que Que comience A rodar La ruleta Ahí está dando vuelta A la ruleta Ajá Ay Está nerviosa Cintia Ahora sí que me alcanzo A ver qué dice A ver si me la puede Ok 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 Mira Esta pregunta Nunca le ha salido a nadie Sí Oye ¿Qué harías Si encontraras Un maletín Lleno de dinero En la calle? Pues ahora sí Mira Se voy medio mal Pero sí Lo voy a hacer Porque este Ya como estamos En tiempos tan Difíciles Y no quiere uno Meterse en problemas Sobre todo cámaras En todas partes Claro Yo lo que hago Es Lo veo ahí Aviso que ahí Hay un maletín Si veo que es dinero Pues igual Me quedo nada más A que lleguen A A La policía Y lo recoja Este Pero si está cerrado Aviso que hay algo ahí Y Y corro No va a ser algo Que no queremos Este Mencionar Pero si Es La verdad Yo no lo tomaría Si te lo digo Honestamente No lo tomaría Ahora No pues si lo veo afuera Y los siguen volando Pues si a lo mejor Los siguen Los agarro ¿Verdad? Pero El maletín Sí la verdad No Aunque no haya cámaras O sea Lo que llega rápido Rápido se va Ahora Yo sí Yo sí creo Yo sí creo en esas cosas No No Ahora Me apulaste La pregunta Ponle la otra Musiquita De Tensión Me asustas Es que Ella Dijo algo Y Quiero hablar Sobre lo que Ella Que si están Dentro del maletín Los dejas ahí Y me entregas A la autoridad Lo que quiere decir Ahora Si es el maletín En el piso Y al lado Ve La resregado Entregas el maletín Y te quedas Con lo que está afuera Pues este Si no hay cámaras Si no hay cámaras Digo pues Yo creo que A ver si Agarraría algo De lo que está tiradillo Y eso que no afecte tanto Este Pero así Indudablemente Digo Igualquiera lo haríamos ¿No? Sí Sí Y no 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 Y no tengo la posibilidad De dejar el maletín En tu casa Dos o tres días Hasta que escuche No 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 Yo sí quiero dormir en paz Así que no Gracias Yo espero que no encuentres Un maletín Donde yo esté adentro Metido ¿Ok? Ah Es diferente Ahí sí te robo Yo sí digo Ay con permisito Dijo Manchita Y me lo llevo Cuando estoy cogiendo Seguro social También me voy a coger ¿Verdad? Eh claro Ya está Bueno Vamos para la próxima Pregunta De Este Seguimos para la próxima Vamos Está rodando Esa fue la pregunta De hoy Esa pregunta Nunca había salido Ok Ok Cintia ¿Cuál fue El peor regalo Que has recibido? El peor regalo Ay no sé El peor regalo Este Yo me imagino Que han sido muchos Que no hay No pues el peor regalo Es que En mi cumpleaños Por ejemplo No Claro Este Si El El que a lo mejor Te regalen algo Y no te quede O 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 Realmente no Así Regalos físicos Materiales Este Pues realmente no Yo creo que todos Doy gracias Por Por El Hecho de la intención Que lo hicieron No A mí no Yo no voy con lo material De costo Ni nada Así sea Un chocolate Así sea Un abrazo Para mí es muy importante Este Uno va madurando en la vida Y Es lo que menos importa Lo material La verdad No he tenido Gracias a Dios Ningún Mal regalo Que me hayan hecho Eso sí Se los digo De corazón Y eso honestamente Todo es bienvenido Y Y pues que te digo No No he tenido Gracias a Dios No pero mira Para Para la gente de producción Que están allá Y detrás de las cámaras Esta es la magia De 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 la ruleta Ok Eh Te han regalado Alguna vez Algo Que no te silba Sí Claro Ok 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 Eso no es lo que yo quiero saber Lo que no te ha servido Lo que no Lo que no me ha servido Lo que no te Lo que te han dado Que tú dices Que a lo mejor No te quede O no te silba O lo que sea Te lo has puesto Sí Claro En su momento O sea Yo lo hago Y Y si está la persona Que me lo regaló Yo agradezco Me lo pongo Este Y pues a veces La persona Ay Te lo cambio Bueno Ok Pero si no Yo me quedo con él No hay ningún problema O sea Eso no Este Como te digo A veces tengo una hija Y yo le digo Ey No me queda a mí Pero se lo puedo Pasar a mi hija Sí dale Bueno Perfecto O sea Pero todo queda Ahí está Ahí lo tiene Bueno Vamos a seguir Con la próxima Pregunta Compadre No Esto es lo bueno Dos preguntas Y la acoté Toda la máquina Ok Sí Le vamos a pedir La producción Que nos ayuda A cambiar la rueda Es una rara Ok Bueno Te salió una pregunta Se supone que esto sea roja Pero salió blanquita Bueno Bueno Aquí quiero que me pongan Musiquita De novela Jetis Perdón Cintia No sé Dije dos o tres nombres Ahí Perdón Besos secos Húmedos O mojados ¿Cómo? Besos secos Húmedos O mojados Miren la cabeza Besos secos Húmedos Tienes que decirnos Cómo es que a ti te gustan Secos Húmedos No Pues besos Húmedos Claro Definitivo Pongan ahí la pregunta Otra vez Dicen Húmedos O mojados Yo no sé cuál es la diferencia De húmedo O mojado Pues sí Porque está mojado Bueno Te voy a hacer la pregunta De nuevo Y quiero que la pongan A ella en pantalla Completa Besos húmedos O secos Húmedos ¿Por qué? Pues siento la textura mejor Digo El beso más Es más bonito Que seco Así como que Como que no Eso no No, no, no Húmedos Qué horror Dios mío Qué respuestas Me gustan los besos Que sean reales No esos artificiales Que hacen en las novelas Claro Sí, reales Se besaron Se besaron Y ni siquiera se han tocado Exacto Reales Con sentimiento Claro No me gusta un beso Sin sentimiento Lógicamente Sí Eso es bien importante Eso es bien importante Bueno Vamos a seguir con la Próxima pregunta De La ruleta Ya vamos Por la cuarta ¿Verdad? Sí Vamos por la cuarta Y sigue robando La ruleta Oh, ok, 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 ok Esta es rojita Esta es rojita Bueno ¿Te gusta Coner músicas Mientras Tienes relaciones? Oh, my gosh Oh, my gosh Oye, no sean No, no Oye, esta gente De allá No, no Quien se No relaciones Tú sabes Relaciones ¿Qué tipo de entrevista Es esta? Ay, mira Con la careja Linkeando el cuarto Ah, claro Cuando uno está en casa Cuando uno está cenando En, no sé En el carro Claro La música Ante todo Para mí la música Es una terapia Para el alma Así que Haciendo Una actividad En casa Teniendo una reunión Estar En el carro Todo Para mí Es música O sea Es increíble Mi pasión Mi pasión La música Y si siempre La vas a escuchar En mi casa Ahora yo te tengo Una pregunta Vamos a ver Qué pasa Ahora, compadre En una relación La música Es importante Yo creo que sí ¿Por qué? Sí, sí Yo creo que sí Para mí Te inspira De amar Más romántico Y sí Claro Bueno, ahí lo tienen Ahí lo tienen Ahí le están metiendo Todo Cintia Eso es bueno Eso es bueno Vamos con la Yo estoy corriendo ahí Vamos con la próxima Que ruede la rueda Ya me dio sed Aquí también nos estaban Usted Ok, ok, ok Cuéntanos Cuéntanos Algo embarazoso Que hayas hecho O que hayas pasado Embarazoso Sí Un momento Que tú digas No, no No puedo creer Que me haya casado Bueno Que no sea el programa Que no sea Que haya salido En este programa Ok Pues así como embarazoso Entonces yo le preguntaba Y él me decía No Y bueno No Y aquí hay otro Y no Entonces yo dije No, pues definitivamente Debo la biografía Y mejor me voy preguntando Yo sola Pero es muy incómodo Y yo así como que Qué pena Porque todo lo que me habían pasado Era erróneo Y ya después Bueno Lo comenté Así brevemente Y dice Sí, ese es de mi compañero Dice Y te ofrezco una disculpa Porque él no pudo estar Por eso estoy yo aquí Pero sí fue Incomodísimo Esa parte Porque Para mí La impresión Que estaba dando Era como que no me había preparado Para Para hacer Este Esa entrevista Y pues Fue uno de los momentos Más incómodos En live Porque eso es Ahí va directo No hay como que Córtale Vuelvelo a grabar O sea, es Directo, ¿no? Entonces Fue uno de los momentos Que ahorita recuerdo Más cercanos Que he tenido Me pasó una vez Y ya, mira Ahora Confirmo todo Ahí lo tiene Ahí Pregunta contestada Sí, claro, claro Bueno Nos quedan dos preguntitas Cintia Sí ¿Está lista? Bueno Que ruede entonces La ruleta Ajá Ahí sigue rogando Les invito a las personas Que están viéndonos en vivo En este momento Que le den un like A este programa Y nos sigan A los que tenemos Y celos Con el límite Pro Bueno Eh Cintia ¿Cuál es tu serie Animada Favorita? Mi serie Animada Favorita Bueno En mis tiempos Era Candy 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 Para mí Era mi serie Este De caricaturas Favorita Este Que yo veía Ahorita Pues yo realmente Ya no veo series Ni nada de eso Porque estoy muy enfocado En esto Pero yo recuerdo Esa Candy Candy Yo la veía Increíblemente O sea Esta historia Continuara Y yo decía No ¿Por qué? Ay Se quedó lo más bueno Cuando le va a dar el beso A Anthony A este A Candy O sea Esas eran las series Que yo veía Cuando estaba más Más pequeño Bueno Bueno Ahí lo tiene Sabes que De todos los programas Que hacemos aquí Yo quiero hacer esta pregunta De los programas Que tú has sido invitada O aquí Por el estilo ¿Cuál de todos Es uno de ellos Que me encantó La revista De las estrellas Igual Este Con Un youtuber Famoso También Con Con ustedes Me siento increíble ¿Por qué? Porque ellos manejaron Otro tipo Preguntas también Y todo Este Nos la pasamos Padrísimo Aquí ¿Verdad? Teniendo al compadrito Y ya esta mancuerna Tan espectacular Me siento Muy contenta Muy este En casa Así que no Hombre Pues todos No puedo decir Que uno más que otro Porque son Temáticas totalmente diferentes Así que Pero ahorita En ese momento En el que estoy viviendo Hoy Pues me siento Increíblemente Bendecida Y muy cómoda Muchísimas gracias Ahora Pero es la primera vez Que un muñeco Así tan lindo Como yo Te entrevista ¿Verdad? Totalmente Es la primera vez Y me encantas Me encantas Mira Es que yo soy Yo soy el único Muñeco Que entrevista En las redes sociales Tú no has visto Ningún otro muñeco Que haga esto Que hago yo Nadie 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 como tú Y mucho menos Y mucho menos Enguivo Exactamente Mucho menos En vivo Y con ese Eso que te caracteriza O sea De tus preguntas Que hasta que no das Con lo que tú quieres Oír Eso me encanta Me encanta Bueno vamos con la última Pregunta de la ruleta Para nuestra gran invitada Cintia Así que Vamos a ver Que nos sale Que es bueno Que no le ha salido Algo fuertecito todavía No, no, no Que no sale Bueno Quién sagra Quién sagra Vamos a ver Que nos sale Ahora aquí Ok ¿Cuál es? Ay Este sí Me encantaría Escucharlo ¿Cuál es el sueño Más extraño Que has tenido? Sueño Dormida De soñar Y de decir Ay Soñé Ok Sí ¿Cuál es el sueño Más extraño Que has tenido? Mire Lo voy a hacer público Yo nunca he hablado De eso Pero yo Una vez Y me van a decir Esta está loca O algo No, no No importa La primera vez Que lo vas a decir aquí Sí Es premisa 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 Aquí Para tomar tu break Yo un día Soñé Que No sé si fue Entre sueño Despierta O dormida Pero Así literal Te lo digo Yo soñé Con un extraterrestre Que estaba Así a mi espalda Yo era muy pequeña Era Tendría yo Creo unos 8 o 9 años Lo vi En mi sueño Lo sentí O sea Como que yo Lo toqué Y él me hablaba Con la mente ¿No? Despierto Le platico a mi mamá Mamá Lógicamente Me dice Ok Pues fue un sueño ¿No? Cómo esa noche En el En el canal de noticias Empiezan A comentar Que habían visto Un ser pequeño Este En muchos lugares De la república Y lo describían Tal como el que yo había visto En mi sueño Este ¿Qué te digo? Pues para mi mamá Fue una sorpresa Así increíble Así como que dice Ay Entonces fue sueño ¿No? Porque ella me dijo Sin que haya visto Las noticias O sea Me dijo Lo que había soñado Para hacer tiempo Volví a soñar Ese 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 Ser Pero gracias a Dios Te puedo decir algo Que hasta ahorita Yo te digo Ese no fue un sueño Yo pensé Que fue un sueño Porque ahora Tengo las evidencias En mi cámara En mi casa Hay cámaras Y tengo ahora Evidencias En fotografía De esos seres Aquí dentro De mi casa Así te lo puedo decir Y Ya ahora Que platico con la comunidad Esa evidencia Esa evidencia ¿Se te ha hecho públicas? ¿Ya ha hecho públicas Esa evidencia? ¿Todavía no? No Y ni quiero Porque Esto implica muchas cosas Pero A ti en lo personal A tu correo electrónico Si te las puedo enviar Así que no hay ningún problema Son seres de luz De muchísima luz Este Que Que están Haz de cuenta Aquí en mi casa Otro Un estilo E.T. Como si fuera un E.T. Haz de cuenta Muy parecido Pero con demasiada luz Se le alcanzan a ver Sus ojos Su boca Sus costillas Todo Todo Automáticamente Está en el área Donde yo siempre me siento Y No creas O sea Es algo muy Que me asusta un poquito Pero no siento Ese Ese miedo Así de pánico ¿No? Siento que hasta Se me despertó Ciertas cosas De psiquis Que yo digo Ahora no sé Igual a veces Es coincidencia Y adivinado Pero ese es un sueño Que créeme Que desde niña Nunca lo he olvidado Y esto que pasó Hace poco Yo me quedé Guau Para aquellas personas Que no podían creer En mi familia Más que mi mamá Que fue testigo De lo que yo Le había comentado Ahora que lo Que lo vieron Y lo checaron Y bueno Se ha ocurrido En toda la familia Esas fotos Me dicen Guau Pues eso es Pues maravilloso ¿No? Pero dentro de todo Pues sí Sí es Es algo que yo No puedo estar Ni hablando Porque hay gente Que puede creer Y hay gente Que no Para que te juzguen Loca también Aunque tengas Alguna evidencia O algo Este me decían Mándasela A Jaime Maussan Mándasela Y para qué O sea A final de cuentas Yo me quedo satisfecha Que mi camarita De aquí en la casa Logró detectar eso Y pues está así De que se ve Increíblemente Así Muy visual Pero pues eso Es lo que me pasó Y es premisa Te la estoy dando Aquí Nunca he hablado De eso en ningún lado Una noche De primicias Aquí Entonces vamos a darle Un aplauso aquí A nuestra invitada Cintia Que pasó la prueba De la ruleca Y de verdad Que nos gustó Porque hoy Fueron unas preguntas Que nunca Este Habían salido Y además De que fueron preguntas Que a la misma vez Compadre Pues abundó Más de De lo necesario Que si no está Esto no está En el libreto Pero Cosas que pasan Cosas que pasan Pero nada Nosotros tenemos Que ir a un pequeño Coto Ya cuando regresamos Venimos con la parte Final de este programa Ajá Y algo más que Falta Aquí Así que No se vaya nadie Ya regresamos aquí En Tomatumbril Mucho más Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Video para aquellas personas que necesiten, para todo lo que ustedes necesiten, ya sea video aéreo, video promocional, hacemos artes gráficas, se pueden comunicar con nosotros. Al número que ya mismo le vamos a enseñar por pantalla, 561-581-2096 se pueden comunicar con nosotros y cualquier cosa que ustedes necesiten nosotros se la haremos para cualquier actividad. Así que contátenos y que sin más preámbulo, queremos invitar a Cintia a que dé sus redes sociales, pero no, todavía no, más adelantito. Bueno, sí, que dé las redes sociales, Cintia, para que pueda, oye, 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 dejan a Nico, que estás como que nerviosa, no sé, yo voy a destacarte más. Es que tengo la producción, disculpe, Cintia. Antes de que nos guayamos, antes de que nos guayamos y nos guayamos a soñar, yo tengo mi cajoncito ahí, mira, yo tristemente, lamentablemente duermo en un cajoncito que tengo ahí, pero... Yengoy se va para su casa, tú te quedas donde estabas, ¿verdad? Porque tú estás en tu casa también. Así es. Pero, en Tona Tumbrey hacemos algo que en ningún otro programa lo hacen. ¿Te has dado cuenta que aquí hacen cosas que en otro programa lo hacen? Tener a un muñeco así tan lindo como yo, eso tú no lo has visto en otro programa, ¿no? No, jamás. Ah, yo se lo he dicho, yo se lo he dicho. Bueno, te vamos a dar el honor para que nos cojas entre Yengoy o a este servidor y nos hagas una... Tienes que escoger a uno. Y te vamos a dar el honor a que nos hagas una pregunta. Yo tengo una pregunta para el compadrito y para Yengoy, para los dos. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Compadrito, Yengoy, díganme la canción que más los identifica a ustedes como persona. ¿Cuál es la canción y qué compositor fue el que hizo esta canción en la cual ustedes se sienten identificados y es como para ustedes su himno? Yengoy, díganme la canción. Y también tuviera que decir aquí. ¿Cuál es la canción? Ustedes saben que yo soy salchero y Yengoy es rockero. Pero esta pregunta que le vamos a contestar a nuestra gran amiga, le queremos decir que, concadre, tú sabes que el tema que nos hace es cuando todos los martes a las 8 de la noche nos vemos aquí en vivo en Tonga Tongray. Y yo creo que empezamos con tanto y tanto ánimo. Y ese yo creo que ese es el único tema que nos va a distinguir con nosotros hasta la tumba. Ahí lo tienes hasta la tumba. Bueno, sí, sí, yo creo que sí, que es el tema que nos describiría tanto al compadre como a este servidor. Este es el tema, ese es el tema que nos describe. Así que tómate un break, el show más pegado. Yo creo que esa es la contestación para esa gran pregunta. De verdad que muchas gracias, Cintia, por esa gran pregunta. Y estamos muy contentos de haberte tenido y un honor haberla tenido a usted en esta noche, aquí en este programa. Y de verdad que la pregunta, la contestación de la pregunta nos tocó. Nos tocó y nadie nunca nos había hecho una pregunta como esa. Mucho más cuando se refieren a nosotros dos como presentadores. De verdad que si tomate un mejor tema musical que nos puede representar, no solamente que nos distinga, sino que nos represente a nosotros, es tomate un break. Así que de verdad que gracias, Cintia, por haber estado con la noche. De verdad que un honor haberte tenido. Solamente quiero que le digas a nuestro público tus redes sociales y ya con eso pues despedimos. Mis redes sociales en Cintia Vlogs lo pueden encontrar en todas las plataformas, tanto en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Cintia, así como está escrito, Cintia Vlogs. Así lo van a encontrar en todas partes. Y quiero decirles también que viene Sin Ray, Recording Studio, que es lo que vamos a lanzar en la inauguración este sábado. Así que los espero en TikTok Live. Ahí van a encontrar todo lo que se refiere al estudio de grabación que vamos a estar inaugurando. Ray Yacuz y su servidora Cintia Vlogs para todos ustedes. Para el que quiera grabar su canción, ya los pueden localizar ahí en las redes sociales. Ahí voy a dejar mis links, que es Cintia Vlogs. Y ahí van a poder encontrar lo que viene siendo Sin Ray, que es el estudio de grabación que estamos haciendo, que hicimos, Ray Yacuz y yo. Y también me gustaría que nos acompañaran en la revista de las estrellas, que va a salir revista de las estrellas digital. Así como lo se escucha, revista de las estrellas. Y pronto ya la radio digital de revista de las estrellas, donde va a haber un segmento, una hora, con Cintia Vlogs y sus entrevistas. O otros locutores, que es Ray Yacuz y Yoshi, con un nuevo programa también de cantantes. Y pues bueno, que les digo, bendecido de haber estado aquí con todos ustedes. Gracias por el espacio, por la oportunidad que me dieron y que debo desmigar. Les deseo muchísimo éxito en lo que emprendan y en este nuevo proyecto que de alguna manera lo están llevando a cabo. Muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones. Éxito rotundo y los espero en mi programa. Ahí la tienen más y caballero, Cintia Vlogs de Ohio. Una gran mengana que ha estado con nosotros compartiendo momentos maravillosos. La sometimos a las ruletas y nos hizo una punta maravillosa, compadre. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya ustedes saben, ya estaremos aquí la semana que viene nuevamente con todos ustedes en guilo y a todo color. Ok, así que la semana que viene nos vamos a tener una gran invitada, así que ustedes nos pueden ver. Para los que quieran seguir, nos pueden seguir con el compadre Wes Tanguy, aquí como lo dice aquí debajo. Y Yongoy, claro que sí. Bueno, gracias a todos. Nos veremos la semana que viene. A mí sigan como Jimboy, así como están las partes de abajo. Y seguimos parando. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Gracias.